aleluya quiero dejar otra alabanza para que reflexionemos y esta alabanza habla del inminente retorno de nuestro señor jesucristo por su iglesia los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos la maldad está aumentada hay terremotos en diferentes lugares hay enfermedades que nos están azotando severamente hay muerte por doquier ya no hay amor porque el amor de muchos se ha enfriado y estas son señales que jesús dejó para que nosotros lo tuviéramos por un aviso de que su venida se acerca así que quiero dejar con ustedes esta alabanza que dice iglesia de cristo despierta despierta porque la venida de cristo puede ser en cualquier momento y lo dejo con esta alabanza no sabemos el día ni la hora pero tenemos que estar preparados aleluya porque un momento y el que ha de venir vendrá y no tardará aleluya hay alboroto en las calles porque algo ha pasado yo veo a la gente corriendo y a muchos gritando hay padres que buscan sus hijos muy desesperados y parece que aquello que un día se anunció ha pasado yo no me encuentro en la tierra yo estoy separado yo siento que todo mi cuerpo y mi ser ha cambiado y en este lugar donde estoy yo gozo de calma mientras abajo en la tierra así gritan las almas porque me he quedado señor no sé en qué te fallé o en qué te ofendí que será de mi alma ay Dios mío que cuando se llegue ese día estemos preparados para irnos contigo señor porque no queremos perder esta salvación aleluya mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar un trono que está rodeado de miles de ángeles mientras abajo en la tierra se alborotan las calles despierta pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos Cristo nos viene a buscar hay procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar oh 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 santo aleluya despierta despierta pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos porque Cristo nos viene a buscar hay procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar, aleluya, oh santo, aleluya, mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice, mi alma te da gracia, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque todos los días yo me levanto con eso en la mente, y yo le digo al Señor, gracias, y si en este día tú vienes, por favor, no me sueltes, no me dejes en esta tierra. Que no haya nada, mi querido hermano y amigo, que nos detenga esta tierra, porque sabe que, como decía el evangelista Gille Ávila en una de sus prédicas, que él hablaba del arrebatamiento de la iglesia, Y él decía, porque si yo me quedo, o si usted se queda en esta tierra, después del arrebatamiento de la iglesia, mejor nos hubiera sido no haber nacido nunca. Porque nosotros no sabemos lo difícil, lo triste, lo lamentable que va a ser en ese día, donde muchas gentes hasta van a morir de un infarto, al darse cuenta que la venida de Cristo ha sucedido, y han perdido la oportunidad de su vida. Así que con esta alabanza yo le dejo, y que reflexionemos.